¿Qué onda banda? Acabo de dar una correteada a un animal Que alguien me diga que animal es este Miren Está raro, me lo encontré Yo pensé que era un pato Véanle las patas, várgame ¡Quieto puto! ¡Nomás estás picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella Pero vean, es un animal raro ¡Ahhh! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ahhh! ¡Véanme! ¡Está picando banda! ¡Ahhh! ¡Culero! ¡Ahhh! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ahhh! ¡Suéltame a la verga!